En Alegría seguimos aquí en Vivencia de Fe, disfrutando con el testimonio de Isaura Amparo, esta comunicadora católica, esta mujer de Dios, que ha tenido la dicha y la bendición de que Jesús desde su niñez se le fuera revelando. Nos decías Isaura que a ti te llevaban a la iglesia, a las cosas de Dios, y tú te dejabas llevar. Bendita tu abuela, bendita tu familia que se integraba en tu pueblito, Gonzalo, allá en Sabana Grande de Boya, porque esas fueron semillitas del Espíritu Santo que se te iban sembrando a ti, pero ya cuando vienen a la capital a vivir, sobre todo para intentar seguir adelante, luego de ese ángel que tiene la familia de ustedes, allá tu hermanito menor que murió de manera accidental, entonces vienes aquí y te vas integrando, me dices que en la preparación de catequesis ya fue pasando algo en ti. Sí, ahí cuando nos mudamos a Sabana Perdida, la parroquia que nos correspondía era la parroquia San Roque González, en ese entonces en Sabana Perdida solamente había, estaba América Latina y después San Roque, ahí empezamos a formarnos y en esa catequesis mencionaba que de mi grupo yo siempre he sido la más pequeña, o sea, la más joven de edad, y una de mis compañeras que era mayor que yo en la catequesis, ella visitaba después de la catequesis los sábados un grupo de jóvenes. Uno de esos días ella me invitó, o sea, como vivíamos cerca de la casa y yo le dije, para dónde que te va todos los sábados, ella me dijo, yo veo un grupo de jóvenes en el Ave María, ese grupo de jóvenes se llamaba Renacer en Cristo. Bueno, pues yo asistí un día, pero qué pasa, que ese grupo al ser de pastoral juvenil, un grupo de jóvenes, ellos tenían una edad mínima para que tú puedas participar. Te faltaba edad. Y me faltaba edad, entonces yo fui el primer día y como que bien, yo fui el segundo día y ya la coordinadora se me acerca y me dice que todavía yo no tenía edad de pasar al grupo de jóvenes, que tenía que estar en el grupo de catequesis y luego pasar al grupo de jóvenes. Recuerdo que como participaba mucho desde la primera que vía, siempre participaba con las respuestas y eso en el grupo, lo sometieron a votación entre el equipo coordinador para que yo pudiera estar ahí y bueno, al final permitieron que yo pudiera formarme. Y mi adorado grupo de jóvenes Renacer en Cristo, que marcó un antes y un después en mi vida espiritual. Hubo un escrutinio y todo para ti. Entonces, cuando me dices que tú participabas, ¿se te hacía fácil hablar? Sí. ¿Conversar desde niña eras así? Yo creo que muchas personas van descubriendo su vocación en el camino, pero en mi caso particular, desde siempre he tenido facilidad de la palabra. O sea, el señor se fue... ¿Y hay alguien más así por tu lado familiar? No. ¿Ese fue un don tuyo? Bueno, no, no, no. Dentro de mi familia no, todo lo contrario. No le gusta mucho estar delante. Pero en mi caso particular siempre fue fácil en el colegio. Pero te apoyaban, no te reprimían, te dejaban. No, ¿sabes qué? Algo que pasa con muchos niños en mi entorno, a veces era objeto de bullying, porque la gente decía que yo hablaba mucho. O sea, y como ahí viene ella otra vez. Y en el colegio también, entonces los otros niños me hacían bullying. Cuando tú participabas siempre en el colegio, siempre esto. Sobre todo los que no sabían hablar, los que tienen limitación. Entonces, ahí pasaba la cosa de que uno era que estaba siempre en el cuadro de honor, uno era que participaba en las fiestas de la escuela, que lo ponían a hablar siempre, y al estar siempre expuesta, o sea, estar siempre delante, eso también hace que la gente emita opiniones. O sea, yo crecí que la gente hablando cosas positivas. Pero lo bueno es que a veces te hacen bullying, te atacan, pero a veces los niños se callan. Y a veces veo como psicólogo, a veces hay padres que llevan jovencitos al consultorio, a terapia, y dicen, ellos, ella hablaba mucho, o él hablaba mucho, y en algún momento se calló. Pero qué bueno que no te callaste. Claro, mire, corroboro contigo, porque por muchos años trabajé con adolescentes en el Politécnico de la de María, y ahí me daba cuenta de eso, de que muchos niños, muchos adolescentes, ya que participaban mucho de clases, de repente para que los otros niños no se burlaran de ellos, en un momento dejaban de participar, y cuando tú te acercabas y le preguntabas, ellos te decían, bueno, es que siempre me relajan, o sea, siempre se burlan de mí cuando yo hablo. Entonces, escuchen padres, madres y tutores, no manden a callar a los hijos. No, para nada, para nada. Dejen que se comuniquen, que se expresen, porque cada niño tiene su temperamento, y si el papá no habla mucho, pues disfrute que su hija hable. Y en este ministerio tan bonito, este servicio que Dios te ha dado la oportunidad, que te fue preparando, porque parece como si eras tú que querías y él te lo cumplió. Yo pienso que era que Dios quería y te fue entrenando, y tú estabas en un entrenamiento sin saberlo, desde niña. Sí, y sin duda la parte de mi grupo de jóvenes, de Renacer en Cristo, fue el escenario perfecto para esa preparación. Renacer en Cristo era un grupo de... Hay un antes y un después. Sí, un antes y un después de Isaura, a raíz de Renacer en Cristo, porque aunque crecí en la fe, cuando tú eres pequeño, eres niño, tú todavía no tienes esa conciencia clara, pero cuando tú llegas a esta comunidad de hermanos que tienen esta alegría, que fue lo primero que me contagió del grupo de jóvenes, fue la alegría. Yo veía a todos estos jóvenes que quizás en ese momento pudieron estar en otra cosa, pero estaban ahí alabando a Dios, estaban ahí alegres cantando y compartían temas tan interesantes de formación humana y formación espiritual y religiosa. Y entonces todo eso fue trabajando en ese proceso de formación y de Renacer pasé por todas las etapas de ser una participante hasta que tuve un tiempo donde fui coordinadora del grupo de jóvenes. Llegaste a coordinarlo y qué bueno porque comenzaste desde abajo hasta con una votación, ya tenías experiencia y llegaste a dirigirlo y lo bonito es que es una juventud, bendita la juventud que se vive en el Señor, eso no te lo quita nadie porque hay una fe que está llena de recuerdos en todas las etapas de tu vida y en tu trabajo como comunicadora católica te ha tocado conocer muchas personas, se aprende mucho y ahí cómo es el ambiente, es buena, se comparte o hay sus obstáculos. Bueno, mira, te cuento que aunque estudié comunicación social, misión periodismo en la universidad y mi primer encuentro en los medios fue en medios seculares, medios de prensa porque yo quería ser periodista hasta que tuve la oportunidad de trabajar en el campo del periodismo y después dije no, como que eso no es para mí. Pero hacer como ese crossover de la parte secular a trabajar en la parte de la iglesia, le pedí a Dios, yo se lo pedía, yo era oyente de Buenos Días con Jesús, yo escuchaba a Adela Cubilete, a Blanca cuando estuvo su momento, Julissa en el pantaleón, yo las escuchaba, yo decía Señor, yo quiero hablar de ti. No te arrepientes de eso, de haberle pedido a Dios ese cambio. Yo le dije, Señor, yo quiero hablar de ti, o sea, yo nunca dudé de mi carrera, pero yo le decía Señor, es de ti que yo quiero hablar de él. Pues definitivamente tú hablas de él, hablas de Dios, hablas de personas que tú admirabas, qué bonito, pero como la iglesia es iglesia y somos todos, pues vamos a ver también lo que hay gente que te quiere que habla de ti. Vamos a ver qué palabritas, qué mensaje tienen para ti, personas que han compartido contigo en estos medios. Maravillosa, una mujer escogida por papá Dios para hacer el bien a través de la radio y me alegro mucho de que ella haya dicho que sí al Señor y que lo haga con tanta entrega. Te felicito, manita, y te invito a seguir dando todo lo que tienes para el beneficio del reino de Dios. Que Dios te bendiga. Saura es Narva, tu amiga y compañera de trabajo. Le cuido a Dios muchas bendiciones para ti por ese trabajo tan hermoso que realiza cada día y esos mensajes que llegan a tantas personas necesitadas, verdad, que eso es una bendición. Por eso le cuido a Dios que bendiga tu vida cada día y que sigas así con ese don tan especial que Dios te ha regalado para llegar a tantas personas que verdaderamente lo necesitan. Dios te bendiga y bendiga tu familia. Bueno, hablar de Isaura es hablar de una gran compañera, de un ser humano con muchas cualidades, sobre todo una persona con un gran sentido del trabajo, con una calidad profesional increíble y por supuesto también una persona con una gran entrega a los oyentes, con una gran entrega al público que le sigue, una gran madre además, una persona que con el tiempo Dios le ha brindado, le ha regalado ese regalo tan especial de la familia, de su esposo, sus hijos y ha tenido la oportunidad de poder cumplir a cabalidad de ese rol tan importante. Isaura es un gran componente de la familia de vida FM, Radio ABC y todos los que le conocemos valoramos mucho todo lo que ella transmite, no solamente en los micrófonos sino también fuera de ellos. Isaura, ¿qué tal? Te saluda tu hermano Eduardo Payano para pedir al Señor que siga bendiciéndote en esa misión tan bella que estás realizando junto a tantas personas que escuchan tu programa. Que Dios te bendiga hermana, ánimo, pa'lante. ¿Qué tal? Muchas bendiciones del cielo. Hola Isa, hola René. Sí, aquí me ha agarrado la cámara, pero nada, estoy aquí para decirte que bueno que Dios te tiene en nuestras vidas, que bueno que tú perteneces a la familia de vida FM y de Radio ABC. Eres una mujer de grandes valores, una mujer que ha logrado a través de las oraciones que hacen, buenos días con Jesús, llegar a los corazones de mucho, a mi corazón, así has llegado. Qué bueno Isa que estás en una etapa muy hermosa de tu vida. Eres madre, eres amiga, eres comunicadora, sigues siendo hija. Y mira como Dios, sus gracias, sus bendiciones están en ti. ¿Qué decirte? Tenerte cerca, saber que estás ahí, saber que tus palabras pueden ayudarnos, saber que Dios te usa de la manera que lo hace, buenos días con Jesús. Decirte simplemente que eres un instrumento de Dios. ¿Y qué instrumento? Que Dios te bendiga mucho, manita. Te quiero con el corazón. Bye. Wow. Hermosa esas palabras, qué hermoso es saber que Dios es bueno. Uno le dice que sí a Dios con el agua que tiene y Dios nos da el vino de los hermanos, de las hermanas, de la comunidad, la alegría de la fe, que es un misterio del amor. Amén. Qué bonito. Wow, qué grato poder nosotros, poder yo escuchar esta sorpresa tan maravillosa de mi familia, porque vida, Radio ABC es mi familia. Llegué porque lo busqué, porque tengo que decir que sí. Dios lo tenía en sus planes, pero a veces Dios nos llama a la acción, que tenemos que obrar, que tenemos que accionar, nos van a esforzarnos. Y sí lo busqué, como te decía, soñaba estar ahí en vida. Y me acerqué un día al cardenal y literalmente le dije a su eminencia, yo quiero estar en VIDEFM. Yo quiero estar, fuiste proactiva, pediste lo que tú querías y Dios te lo dio. Porque dice la palabra, pidan y se le dará, busquen y encontrarán. Vamos a una pausa y seguimos disfrutando luego el testimonio de Isaura Amparo aquí en Vivencias de Fe. Por en el 2012, viví un momento de enfermedad donde, según los médicos, dicen que estoy viva por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y la doctora entra y me hace preguntas, que si yo iba a tener transfusión de sangre, que si iba a tener relaciones sexuales, que si iba a tener esto. Y yo me preguntaba, yo le decía, no, no, ¿por qué me hacen esas preguntas? Y mi hermano tuvo que cargar semanas con esa noticia, sin compartirla con mi familia, sin compartirla con nadie. ¡Gracias!